¡Suénalo! 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 ¡Ahora sí vamos a cantar hombres y mujeres! ¡Ahí! ¡Cantando! ¡Los chaneros! Todo el tiempo siempre me dices Borracho, bujiriego, tramposo me dices Marquitos escolares de educación Tus padres me desprecian Te pago sin dinero, ociozo me dices ¡Que lo toque a la mujer fuerte! Bien borrachito, te canto esta canción ¡Ahora, dulcido! ¡Ahora, vino! ¿Y quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? ¡Dime, dime quién! Pásame la botella, que hace rato quiero asomar ¡Salud, salud! ¡Pero quién tiene el vaso! ¿Quién me dice salud? ¡Salud, señora! ¡Salud! ¡Síntate lleno! Pásame la botella, que hace rato quiero asomar ¡Oye! ¡Ahí! ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡¿Quién tiene el vaso?! ¡¿Y el escenario se pone de lujo?! Y las botellas, y las botellas ¿dónde están? ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Dónde están?! ¡¿Cervezas arriba?! ¡Salud, salud! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¡Cervezas arriba! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Con riesgos a la rosa! ¡Feliz aniversario, mejor abrazones! ¡Feliz aniversario, mejor abrazones! ¡Feliz aniversario, mejor abrazones! ¡Gendado, felicidad de la bonguera! ¡Vuéntame! ¡Vuéntame! ¡Aplausos! ¡G pago sin dinero! ¡Pago sin dinero, pocioso me dice estaría! ¡Aная, bour sometimes! Así que muy borrachito te cuento esta canción ¡Ahí la corazón! ¡Sí! ¡Cervezas arriba está medio del vaso! ¡Lint teleportar, salud, salud, salud! ¡Hame la botella! ¡Hace rato quiero tomar! ¡ jó dilemma! ¡Loileven! Pero ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice Salud? Y pásame la botella que hace rato quiero tomar ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? Salud, Salud. ¿Dónde está Javier Ventura? Las manos arriba. Los brazos arriba. Las manos arriba. ¡Ey! ¡Ey! ¡Gózalo, gózalo, gózalo! ¡Pretí, Perú! ¡Pretí, Lima! ¡Los concederos de Perú! ¡Al un sitio de Pocahá! ¡Cántalos! ¡Ahí! Todo el tiempo siempre me dices Borracho, mugimero, tramposo me dices ¡Cántalos, cántalos! Los cuantos me desprecian ¡Baco! ¡Sin dinero! ¡Ozoso! ¡Me dices tú! ¡Bien borrachito! ¡Te canto esta canción! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¿Y quién tiene el vaso? ¿De quién le dices Salud? ¡Bien borrachito! 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 ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Pásame la botella que hace rato quiero tomar ¿Pero quién tiene el vaso? ¿Quién me dice salud? Pásame la botella que hace rato quiero tomar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde están los cheleros? ¿Dónde está la cerveza? Cervezas arriba, cervezas arriba, cervezas arriba ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están los ayacuchanos? ¿Dónde están? La gente juzga los huancabelicanos ¡Los huancabelicanos! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Los brazos arriba! ¡Sí, sí! ¡Los huancabelicanos! ¡Los huancabelicanos! ¡Los huancabelicanos! mueve la cintura chiquita y donde están los chloreros donde están los chloreros la cerveza, están tomando las mujeres, si o no, donde están las mujeres cerveceras, las mujeres que están tomando, arriba, 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 salud, 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 échale, 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 chete, chete, o Language, chete. ¡Lizela! La mano arriba, lo menos arriba, sí, sí, la mano arriba, sí. Baila, 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 goza, 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 baila, baila, baila así. Buenas de buenas Besos Saber